¿Cómo es que está? ¿300? ¿Cómo? Si usted quiere, déjelo. Eso no es con muchas cosas. No, no, eso si usted quiere. No, no se preocupe. No hay más, no lo compre. Exacto. Yo creo que está muy caro, la verdad, pero ese es el precio. Así es. ¿Sabes cómo me dijeron a mí? Porque los plátanos están carísimos. Los plátanos también. A 20, en el mercado. Yo, yo... Y yo le dije, no, pero tú estás abusando, que se yo, que... Dice, vea, don, yo le voy a decir algo, yo no estoy por discutir mucho hoy. Usted me lo deja ahí, si usted lo quiere comprar. Oye, me ofendió. Sí, no, así es. Me ofendió. Sí. Y con lo de jengibre me ofendió, y con lo de limón también. Sí, no, no. Usted vino hoy por regatear, yo no estoy por eso. Yo no estoy, usted lo coge o lo deja. Sí. Y aprovechelo. Aprovechelo, porque ahorita ya no va a quedar. Sí. Así mismo me dijo él. Sí, y ahorita no va a haber. Así mismo me dijo él. Yo me sentí ofendido. No, 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 imagínese usted. Pero un cartón de huevo, un cartón de huevo, yo lo encontré en 170 pesos. Sí. Está caro. Sí, está caro. 170 pesos. Claro, adiós. Y, bueno, voy a mencionar el nombre. Yo fui donde Fermín, ahí, un señor que yo tengo toda mi vida conociéndolo. Me conoce desde niño. Yo le digo, pero Fermín, no abuse así, Fermín, porque, ¿cómo tú me vas a decir? Dice, bueno, Junior, yo le voy a decir algo. Yo he visto ahí en supermercados que están a 250, 270. Yo soy el que más barato lo tengo. Me tapo la boca ahí. Claro, es así. O sea, que no hay control de precios.